Liber Morio 116 Liber Morio 116 ¿Ya lo checaste? Muestre la doña Mara Nos quedamos Nos quedamos Afuera porque ya bailo Tu compañero está hablando Hazle caso Tu compañero Darien está hablando Nos quedamos Platino 78 Platino 78 Platino 78 Me la quedo Si Es monstruo Bario 56 Bario 56 Bario 56 Yo la quiero Copernicio 112 Copernicio 112 Con barriga Chequelo Copernicio 112 12 ¿Ustedes no la tienen? Con permiso 112 Muéstreselas Fíjate los cuerpos ¿Qué números tienes? 112 112 Debe estar en la última La última Familia argentina ¿Qué números tienes? 30 El número 30 48 Así nos quedamos 112 Deja Muy bien Muy bien Vale Te veo Tisa